En lo que va corrido del año, en el sindio, van dos feminicidios, pero en el país van más de 30 mujeres que han muerto por feminicidios y muchos intentos de feminicidios y mucha violencia intrafamiliar. Además, y yo soy de Risaralda, esta es una región donde las cifras de violencia sexual y de trata de mujeres son unas cifras altísimas. Siempre estamos entre las regiones del país en los más altos lugares en términos de incidencia de la violencia sexual y de trata de mujeres. Son asuntos que se vuelven paisaje y creemos que ahí están y que no hay nada que hacer. Que como es algo cultural, entonces no hagamos nada. Hoy lo que estamos diciendo es, la institucionalidad tiene mucho por hacer allí. ¿Por qué? Porque se necesitan políticas públicas para la reducción, para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Esto es importante que quede incluido en los planes municipales y departamentales de desarrollo. Políticas claras para que la ruta de atención en los departamentos y en los municipios funcione. Y también campañas de cambio cultural, porque esto no es un asunto solo de mujeres. Esto es un asunto de cambio cultural, de una cultura machista que llevamos desde hace muchos años, que influye sobre todo en la violencia hacia las mujeres, pero que también implica unas limitaciones hacia los hombres. Porque esa misma cultura machista ha hecho que muchas veces los hombres sientan que no se pueden expresar y a veces por sentir que no pueden expresar sus emociones, terminan siendo violentos incluso hacia las mujeres. Entonces esto es un asunto de mujeres y también de hombres. Usted, aquí en el de los diputados, hizo el llamado de exigir entre esos planes de desarrollo más espacio para la protección de la mujer. ¿Usted cómo ha visto eso en los departamentos? ¿Sí realmente se le está dando la importancia que debe ser a esta situación? Bueno, esa es la idea. Desde la Comisión de la Mujer y teniendo en cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron unos artículos muy claros sobre cómo tratar estas violencias machistas. La idea es que los departamentos y los municipios en todo el país bajen esas metas para lograr esa articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos municipales y departamentales. De esa manera y mediante instituciones como el Ministerio de la Igualdad, además seguramente se va a lograr fortalecer no solamente la institucionalidad para que los funcionarios públicos puedan atender mejor a las mujeres en casos de ser violentadas, sino que también se puedan tener esos programas de cambio cultural y que además se logre unificar lo que tiene que hacer cada entidad, que muchas veces cada entidad actúa por su lado y esto necesita mucha articulación interinstitucional. Aquí, si la Fiscalía actúa sola por su lado, pero resulta que la mujer hizo la denuncia en la Comisaría de Familia y eso nada más se queda ahí y no se hace la ruta completa, pues no sirvió de nada y así necesita mucha articulación interinstitucional. Doctora, usted habló del tratamiento del tema de la identidad de género desde la masculinidad. ¿Cómo se la hace? Bueno, les cuento, en este momento tenemos en el hall del Congreso de la República una exposición de arte relacionada con masculinidades. La exposición tiene que ver con eso que los hombres muchas veces no se atreven a expresar, porque la cultura machista tiene efectos gravísimos hacia las mujeres, pero también tiene efectos hacia los hombres. A los hombres les han enseñado, ustedes solamente pueden ser fuertes y como solamente son fuertes, entonces no expresen las emociones, los sentimientos. El hombre que llora dicen que es débil y la idea es también derrotar o salirnos de esos estereotipos y resaltar que tanto hombres como mujeres tenemos fortalezas y somos fuertes y berracos, pero también tenemos vulnerabilidades y que los hombres también sean capaces de hablar de cómo expresar sus emociones, por ejemplo, con sus hijos, cuando son padres, con sus amigos, hay amistades entre hombres y muchas veces ese afecto los hombres no tienen mucha idea de cómo expresarlo y en general, esto en lo que redunda es en mejor convivencia para la sociedad. Señora representante, la UNAM ha hecho un estudio sobre la igualdad laboral en América Latina y nosotros los colombianos estamos en primer lugar. ¿Es eso cierto? ¿Ya hay reconocimiento de la parte laboral de la mujer en Colombia y en la región del eje cafetero? Bueno, en términos de igualdad ante la ley, la verdad es que en Colombia hemos avanzado y hoy tenemos una legislación para proteger los derechos de las mujeres que sigue avanzando. ¿Qué pasa? Eso muchas veces no pasa en lo real. Una cosa es qué nos dice el papel, qué nos están diciendo las leyes, las iniciativas, que como congresistas es lo que podemos hacer y por otro lado todavía sabemos que hay desigualdades incluso en la paga entre hombres y mujeres. En promedio, en Colombia, un hombre gana un 20% más que una mujer por hacer el mismo trabajo, cosa que es increíble porque si se trata del mismo trabajo, ¿por qué no es el mismo salario? Entonces ahí todavía hay mucho por hacer, trabajar incluso con el sector privado. Usted habló hoy aquí sobre la responsabilidad que tiene una herramienta en el campo de muchos de los feminicidios, el machete. ¿Por qué el machete? ¿Por qué se hace la culpa al machete? No, no le podemos echar la culpa al machete. La culpa no es del sofá ni del machete, de ninguna manera. Pero hemos visto que en algunos casos acá en el eje cafetero se está usando, sobre todo en las zonas rurales, el machete como arma feminicida. Y lo digo porque es algo que tenemos tan cotidiano en nuestras fincas cafeteras que es imposible erradicar el machete. La idea no es prohibamos el machete y de esa manera se van a acabar los feminicidios. Es para decir, miren cómo el machete tiene que seguir existiendo como herramienta de trabajo, pero cómo hacemos para sí erradicar los feminicidios y de esa manera también tenemos que trabajar con los hombres campesinos para que entendamos que el machete es un instrumento de trabajo y no un arma feminista. Por eso la República ha tenido la oportunidad de presentar también proyectos para utilizar la mujer y también la familia. ¿Cómo va con esos proyectos? ¿Cómo se han tenido el apoyo, el acompañamiento que es del Congreso en general hacia estas propuestas? Bueno, en el Congreso, en congresos pasados, se aprobó una ley para feminicidios, una ley de ruta de atención hacia las mujeres. El año pasado aprobamos una ley que tiene que ver con violencia política hacia las mujeres y este año tenemos varios proyectos de ley en curso muy interesantes. Uno que tiene que ver con la prohibición de los matrimonios a temprana edad, otro que tiene que ver con la violencia vicaria, esa que se ejerce a través de un tercero. Muchas veces las exparejas usan a los hijos y terminan incluso violentando a los hijos para vengarse de las mujeres. Entonces eso es lo que llamamos la violencia vicaria. Uno que es de mi autoría, que tiene que ver con atención a huérfanos después de que ocurre un feminicidio, violencia cibernética contra las mujeres, violencia hacia mujeres periodistas. Entonces sí que estamos trabajando en varios proyectos de ley. Vamos a tener el día 2 de abril una plenaria específica en el Congreso de la República para toda la agenda que tiene que ver con los derechos de las mujeres. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, lo vamos a celebrar en el Congreso con esa plenaria para que avance esos proyectos de las mujeres que ya pasaron por comisiones y que ahora llegan a la plenaria de la Cámara. ¡Gracias!